Ariadna en Complicidad 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 y desarrollarse, empiezan a verse con ese problema. Típicamente es una cosa que ya llegando a la edad de 19 o 20, empieza a desvanecerse por su cuenta espontáneamente, que no hay necesidad de hacer un arreglo médico. En otro caso, en los hombres mayores o ya llegando a una edad avanzada, se forma otra vez este problema debido otra vez a los imbalances en las hormonas, entre las hormonas femeninas y las masculinas. Entonces, miren nada más que interesante, no solamente somos las mujeres las que tenemos esos cambios hormonales que a nosotros nos da la menopausia, que decíamos que la testosterona, por ejemplo, es una parte fundamental del hombre en muchos aspectos, también es la que es causante de este mal. Eso. Ahora, ¿quién es candidato para poderse realizar la operación? ¿Es a través de una operación quirúrgica, una cirugía? ¿De qué manera se pueden tratar? Bueno, como te puedes imaginar, es una causa de tremendo trauma psicológico al hombre que lo tiene, que le cambia la vida, se hacen muchos límites en cómo se viste, cómo se presenta, cómo va sin camisas, no ir a la playa, no ir a la piscina, esconderse. Y así que cualquier persona, cualquier hombre que se encuentra con ese problema, no es un problema que es nada más de una forma, viene en diferentes formas, entre la más lieve hasta la más avanzada, te puedes imaginar. Y si es un problema que no se va espontáneamente, el hombre no necesita vivir con ella. Puede hacerse un arreglo para regresar a una vida completa y que pueda disfrutar de todo. Ahora, si les da, por ejemplo, este problema, si tienen este problema de ginecomastia, o ginecomastia, si tienen este problema cuando son adolescentes, ¿es al 100% seguro que también lo van a padecer ya a su edad avanzada? No, no necesariamente. Muchos de los chicos lo tienen, pero se va espontáneamente. Se puede ir y ya no regresar. Y no regresar, no. Ya cuando un chico ya llega a la edad de adulto, en la mayoría de los casos se va espontáneamente y completamente, y no indica que en el futuro lo va a tener. A nosotros las mujeres nos baja el nivel de hormonas y de muchas otras cosas más, ¿no? Cuando pasamos a los 30 años, 35 años, a los hombres se les va bajando también la testosterona. Entonces, testosterona, ¿ok? Entonces, ¿de qué manera ellos pueden prevenir este mal? Porque si baja la testosterona, también esto puede surgir por esa razón. Sí, sí. Bueno, mantenerse sanos lo más posible. Si llega a cierta edad, que ya sabemos que la testosterona tiende a bajar, ir al médico a chequearse, a ver si necesita tomar extra para mantenerlo. Y se puede mantener el equilibrio. Eso. Y también tratar de mantenerse no obeso, porque uno de los otros problemas relacionados con la ginecomastia es la obesidad. Cuando la grasa se acumula en el cuerpo, la grasa también tiende a producir hormonas femeninas, que contribuye también al desarrollamiento de la ginecomastia. No solo en que se acumula la grasa en el seno, pero también que la glándula tiende a agrandarse. O sea que no solamente... Se hace como hipertrofia. O sea que el origen no solamente es por cuestiones de hormonas y de hormonas, sino que también es por peso. También, también. ¿Qué otros son los puntos que pueden originar este mal de ginecomastia? ¿Qué otro punto de...? ¿Qué otro puede ser el origen de este mal? Bueno, hay muchos... Porque no es una enfermedad, ¿no? Sí. En el mayor caso es una cosa que tiene que ver con estos imbalances en las hormonas. En un hombre bien sano que no tiene ningún problema médico. Pero en ciertos casos más limitados puede ser de una enfermedad grave. Puede ser enfermedad de los riñones, del hígado, de la tiroides, de muchas cosas. Y también el uso de ciertos medicamentos. Sobre todo los medicamentos que los hombres algunas veces toman para desarrollar el músculo, los esteroides anabólicos, también se... ¿El aminoácido también es... No tanto el aminoácido, pero los esteroides anabólicos tienden a producir eso como efecto secundario. Y cosas como fumar marihuana, también relacionado con la ginecomastia. Ok. La gente no sabe. Ahora, de no tomar cartas sobre el asunto, de no decidir, porque esto, ¿de qué manera se puede quitar? ¿Solamente con cirugía? Sí. En muy pocos casos responde a tratamiento médico. Si es un caso bien agudo, sobre todo en un joven, se puede tomar antiestrógenos para tratar de hacer la corrección. A pesar de que en los casos mayores tiende a irse espontáneamente, no hay necesidad de hacer una intervención médica. Pero en el caso, cuando el problema está fijo por muchos años, no se va. No responde a los tratamientos médicos con forma de pastilla. En ese caso, necesita hacer cirugía para remover la grasa, también que tiende a acumularse con el tejido glandular. Las dos cosas contribuyen a la ginecomastia. ¿Y puede llegar en algún momento también tener las posibilidades de un cáncer de mama? Los cánceres siempre hay... Son grasas que se van formando y justo de ahí es donde surgen esos accesos que se llevan a generar temores, ¿no? Lo bueno es que sí, es un problema, una preocupación entre el hombre que se ve con unos senos que no corresponde a como se ve el cuerpo normal para él. Y lo que está pensando es que yo tengo un cáncer del seno. Lo bueno es que los cánceres en el hombre del seno son muy raros. Menos de un por ciento de los cánceres del seno ocurren en los hombres. La mayoría son... se desarrollan las mujeres. Pero si un hombre se encuentra con una masa, sobre todo de un lado discreta, mejor checarse para saber que no tiene un cáncer del seno. Ahora, esto de la ginecomastia se da en los dos senos, ¿sí? No es nada más en uno, es en los dos. Es común en los dos, puede ser más de un lado que el otro. Igual que en la mujer, los senos tienden a tener diferentes formas. En todos los casos no son idénticos. No son gemelos idénticos, pero... Sí. Parientes. Y después de dar pecho queda uno peor. Por eso hay que tomar manos en el asunto y ir justamente con un buen cirujano. Y que es increíble como también hay puntos para los hombres que no son... Digo, en este caso estamos hablando de este problema de ginecomastia que no es algo que sea muy usual verlo porque algunos podrán cubrirlo. Pero yo ya había escuchado en varias ocasiones sobre justo el crecimiento y el desarrollo del seno de los hombres. Sí. Y de personas que habían hecho mucho ejercicio por años, ahora aquí tienen la solución. Yo cuando me lo contaron yo no tenía ni idea de qué se trataba. ¿No? ¿Cómo pueden hacerle y a partir de qué edad se pueden poner en manos de ustedes y qué se requiere? Bueno, en una persona bastante saludable se puede operar y... No importando la edad, que si es un adolescente que le está surgiendo este... Bueno, si es un adolescente mejor esperar hasta que ya llegue en sus 20 o más para saber que no se está... El problema no se va espontáneamente en vez de hacer una cirugía. Pero si el chavo tiene 17 años, 18 años, justo en la edad de que es una locura, ¿tiene que esperar por lo menos 4 o 5 años? Lo importante es el tiempo en que ha ocurrido. Si es durante un periodo más limitado, digamos un año o dos años, algunas veces responde a tratamiento médico. Pero cuando existe por mucho más tiempo, los cambios fisiológicos y físicos tienden a ser más fijos y no se van. Ok, ahora entiendo. Una vez hecha la cirugía, ¿ya no hay posibilidad de que vuelva a generarse? La mayoría del tejido se remueve. No todo el tejido. Porque si se remueve de una manera exagerada, también queda bien. Queda de una forma fea. Así que se necesita hacer como cualquier otra cirugía estética, pensando en la forma normal que va a resultar. El hombre normal no es que no tenga tejido mamario. Tiene tejido mamario, pero lo tiene muy limitado. Es quitar lo que está en exceso para que quede bien. ¿Hay alguna consecuencia por la realización de esta operación? Muy pocas. Que el hombre, lo bueno es que se siente mucho mejor. ¿Y la recuperación es muy prolongada? No. Yo usualmente le aviso a los hombres que se operan que usen un chaleco para comprimirle el pecho por un periodo de mes y medio. Y durante ese tiempo pueden regresar al trabajo, a casi la vida normal. Ok. Bueno, pues aprovechen y háganse también el CISPAC, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantado. Bastante interesante este tema, de verdad. Digo, también los hombres lloran. No solamente las mujeres. Doctor, encantado de tenerlos con nosotros. Gracias. Estaremos comunicándonos con ustedes, digo, porque está apareciendo la información. Y más de 20 años de experiencia, el doctor Cortés y Berti Ornelas están también para darles toda la asesoría que ustedes requieren. Así que, señor, usted le levante el teléfono porque si espera su marido, jamás lo va a hacer. Vamos y regresamos en Adriana en Complicidad Show. Adriana en Complicidad. Beckenmast en Southview GMC. Ahí vas a poder encontrar la camioneta que tanto necesitas. Esa troca que requieres para tu chamba, para el jale, la encuentras en Beckenmast en Southview GMC. También puedes comprar tanto nuevos como usados. A ver, te voy a explicar. En el área de autos nuevos, tú vas a poder conseguir las certificaciones oficiales, además del mantenimiento y la garantía y todo lo que tú requieres para continuar con la vida de ese auto después de que lo sacas de la agencia, lo encuentras en un mismo lugar. 45 Sur, salida Fuqua, es Beckenmast en Southview GMC. Si vas con autos usados, te cuento cuál es la maravilla. Porque somos el car dealers número uno. También vas a recibir garantía, garantía de esos GMC que han sido usados y que además te los puede llevar a un superprecio. Pero no solamente hay GMC. Hay Chevrolet, hay Ford, hay Jeeps, hay todas las marcas que tú necesitas en Beckenmast en Southview GMC. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com Ay, con esto, mirad, pero qué humedad. Es tiempo de Arely Rodea. Es la única que te puede salvar. Arely Rodea te hace ese tratamiento de queratina para que la humedad, ¿qué crees? No se ría de ti, sino tú de ella. Porque con ese cabello grifo no puede salir a ninguna parte. Así que ve con Arely Rodea. Además, Arely te puede cambiar el color de tu cabello, poner rayitos. Y no solamente a ti, también a tu peores nada. A ver usted, señor, que no se quita usted ese mismo corte de cabello porque va a donde usted va. Siempre hacen lo mismo porque, ay, ya es un cliente, este constante. El que no te indica cuál es la evolución y las nuevas tendencias, ay, yo ya no seguiría ahí. ¿Qué tal si pruebas con Arely Rodea? Para hombres, para niños, para niñas, para usted, señora del hogar. Póngase hermosa con Arely Rodea. Arely Rodea, nuestro estilista oficial, aquí en Adriánica ofrecida. Pago, ¿qué es esto? Habichuelas. Yo te dije Goya, habichuelas Goya. Eso es todo lo mismo. Y estas son más baratas. Claro que son más baratas. Mucha agua y poco verano. En cambio, Goya, abre fácil, llenas hasta arriba de granos enteros. Compara. ¿Estas son tus habichuelas? No, ¿verdad? Pues las devuelves. Recuerda, Goya es más valor por tu dinero. Si es Goya, tiene que ser bueno. Como decía la doña, no hay mujer fea, hay marido pobre. Ay, pero usted no se preocupe, porque usted es la que sale y anda usted pedaleándole la bicicleta para poder usted estar manteniendo a su familia o manteniéndose sus gustos. Pero también cuídese, porque luego saludamos a todos los demás, menos a nosotros mismos. ¿Sabe por qué le estoy diciendo eso? Porque hay un lugar en donde podemos encontrar todos los servicios, además económicos, pero lo mejor de todo, con una excelente calidad. Desde las uñas que hace Alex, que es una maravilla, y le pueden poner cromo natural o diseños o las piedritas de Swarovski. Uy, son una belleza. También en microblending, por ejemplo, el que tiene ya la cómplice que se va a la playa y usted dice, ay, qué linda, qué guapa. No, es gracias a la doña Beauty and Spa. Y las extensiones de pestañas. Ay, cómplice, esto es lo máximo. Se levanta usted divina. Es la doña Beauty and Spa que espera. Haga su cita ya. Adriana en complicidad. Llegó el momento de la verdad, llegó el momento de la belleza, con Arely Rodea. Hola, bienvenida, Arely. Gracias, Adriana. Feliz de estar hoy compartiendo algunos secretos, porque bueno, toda mujer que no desea lucir radiante, luminosa, de verdad, la expertad, pero bueno, a veces necesitamos un poquito de ayudita. A veces, un poquito. Un poquito. Después de los 35, necesitas ayuda. Ayuda. Después de los 40. 9-11. Es, exactamente, el 9-11. Bueno, entonces, hoy traigo algunos remedios caseros que podemos utilizar. Vemos que está súper de moda ese look radiante, con mucho brillo, que las tendencias han cambiado y este 2019, pues ahora sí que ya guardamos todo lo matizado. Ahorita viene todo lo que es el brillo, el glow, tipo J-Lo, estamos obsesionados con Ariana Grande y ese video con tanto brillo. Oye, sí, pero además, pero para ponerte ese brillo, si tú no tienes tu cutis bien limpio y los poros cerrados, se ve terrible. Perfecto. Porque ese brillo justo también se mete en los poros abiertos y, o sea, el efecto es lo opuesto a lo que queremos. Queremos el glow, pero no queremos ver que nuestra cara esté grasosa, ¿verdad? Ahora, mencionas tú a Ariana Grande, que bueno, sí, pero todos decimos, ay, pues que está súper chavita. Pero cuando vemos a Jennifer López, decimos, igualmente. 50 años va a cumplir este año. Ay, ya les estoy adelantando, cada vez que tú eres 49, pero la niña, ya casi, ahora quiero marcar que tiene 50. Bueno, va a cumplir, tiene 49 años y se ve como Ariana Grande. Entonces, ¿cómo puedes usar un cutis así cuando ya todo, de verdad, ya no es igual? Los elementos, o sea, el sol, el maquillaje, no tener una rutina de belleza, todo nos impacta. Las manchas que te hacen también por edad, las arrugas. Exacto, por embarazos también. Entonces, el día de hoy traigo una mascarilla que podemos usar para blanquear la piel y es importante nada más utilizarla de 30 segundos, máximo 2 minutos. ¿Por qué? Porque es bicarbonato con limón. Entonces... ¿No te mancha el limón? El limón puede mancharlo si lo combinas, empieza a funcionar. Entonces, por eso, el máximo no pasar dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Y no salir al sol, me imagino. Claro que no, es lo peor que puedes hacer. Este, chicas, especialmente si están tomándose una cerveza con limoncito, cuidado con el limón porque me ha pasado que te manchas y completamente te marca la piel. Te marca así. ¿Para que se te quite esa marca? Años. Años. No, 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 por experiencia, ¿verdad? Una amiga nos los contó. Pero bueno, entonces, para hacer esta mascarilla vamos a solamente agregar el limón y lo podemos hacer de esa manera y podemos ver ahí que ya empieza a activarse, por eso el máximo va a ser de 30 a 2 minutos y esta mascarilla la pueden utilizar, a mí me encantaría que lo hicieran en la piel, pero también lo pueden hacer en los elbows. Ah, ok. En los codos. En los codos y en la rodilla. Yo sí les recomendaría que fuera de 30 segundos primero para que vayan probando la resistencia para piel sensible. Exacto. No, la sensibilidad no a la vez está en el corazón, en ocasiones. También en la piel. Otra, otra receta que pueden hacer casera es la miel. Ah, esa es buenísima. La miel es un poquito, bueno, ya este, para muchas personas se les hace un poquito de que no quieren ensuciar, entonces lo pueden hacer en el baño, entonces vamos a mezclar solamente. Poquita miel, exacto, miel natural, miel de abeja y para eso pueden utilizar la azúcar que se trajeron de Starbucks. Agárrenla. Y me vino de Starbucks y se trajo todos los sobresitos de miel. Directamente. Y ya con la miel y la azúcar morena, esta pasta la pueden utilizar en los labios porque a veces se nos resecan mucho en la piel y así que ya saben. En barro. Un exfoliante natural sobre toda la piel, así que ustedes ya saben si necesitan solamente un poquito o un galón, pues ya depende en cuando. Entonces, bueno, ya que tienen su piel súper limpia, que ya hicieron todas sus rutinas de belleza, ahora sí, ¿qué les recomiendo? ¿Qué es el producto número uno? Bueno, el iluminador aquí de Rihanna, de Fenty, que está súper popular. Oye, la línea de Rihanna, lo máximo, el lipstick que traigo es de Rihanna, es, obviamente, no sé, no sé, mejorame. No, ese de los que se te queda todo el día y nada más le pones un brillito arriba. Súper alta duración, buena calidad. Y no embarras. No se quita, no se quita. Y no embarras, no manchas, perdón, ahí ya la embarré. Ya la embarraste. Bueno, pueden ver aquí súper bien, ya hicieron todo su maquillaje. ¡Uy, qué padre está! Padrísimo, y pueden ver ahí el tipo de brillo que está lo máximo. Entonces, utilizar este tipo de iluminadores, chicos, ya saben qué regalarles a sus novias, o sea, queremos todo lo que sea maquillaje, todo lo que brille, igual este, ya los... Y me quedó como, oiga el agua, no se pongan mucho porque le va a pasar esto que me acaba de pasar. En aire, que súper bien. Ya nos ha pasado. A mí ya me ha pasado que de repente te pones el iluminador y no te lo quitas bien o no te lo... Ajá. No lo... ¿Cómo se dice? Desvaneces correctamente. Y entonces llegas así como que en la nariz. Exacto, entonces hay que utilizar una brocha para que solamente lo adecuado puedas aplicar. Ok. Gracias. Así que así, aquí tienen los tips de belleza para lucir radiantes, jóvenes y con mucho glow, tipo J-Lo, ¿verdad? Oye, no, sí, pero el glow también por todas partes. Va a enfriar de pies a cabeza. Los colores te veo muy pink. Qué onda con tu vida. Exacto, pues ya todas las tendencias ahorita son súper pasteles. Vemos todos los desfiles Chanel, todo súper rosa, pastel, suave. Un este... ¡Anastasia! Me encanta Anastasia. A mí también. A mí también, es buenísimo. Pero no la de la cenicienta, como sea. Anastasia, la línea de maquillaje. Y también de alta duración, los tonos fuertes en los labios. ¿Ese que traes? Ajá, exacto. ¡Wow! Y este también se queda... Alta duración. Entonces lo puedes tener, puedes tomarte el café y no te despintas, se te queda. Oye, y también veo que en tus sombras te pusiste el iluminador. Exacto, el iluminador lo pueden utilizar de sombra y lo pueden utilizar para darte ese brillo. Entonces, una buena compra, porque dos en uno. ¡Ay, Arely, muchísimas gracias! Gracias a ti, Adriana. Bueno, entonces este ya recuerden, esto es bicarbonato, es limón, ¿ok? 30 segundos, de 30 segundos máximo a dos minutos. No más de ese tiempo. Pero, y a mí sí me gustaría que, antes de que nos fuéramos, me gustaría, si me regalan un platito, porque quisiera yo mostrar, siempre me roncas a la producción, pero quiero mostrarles cómo quedaría, porque luego lo ponemos y no nos queda igual y decimos, a lo mejor no tiene la consistencia correcta. Ok, espérame, ahorita nos van a traer, tú tranquila. ¿Esto qué es esto? A ver, cuéntame. Esto es, este, para, lo puedes aplicar después de tu maquillaje, para matizar, para que no haya tanto brillo, para que si sudas, no te queda súper brillosa la piel y puedas tener el brillo natural sin exceder. Ok, perfecto. A ver, vamos a ver. Si yo lo hago, usted también lo puede hacer en casita, conmigo. Ok, es, ¿es esta qué? ¿2.5? Ok, vean, de esta manera lo ponemos. Bien domesticada ella con sus medidas. No, pero lo máximo. A ver, para eso sirven las uñas, ¿eh? Mira. Para quitar el, ahí está. Y ahora sí le ponemos el limón, todo el juguito. Ok. Le damos, lo incorporamos. Mira, una experta. Y ahora sí que vamos a utilizarlo. Si sale espumita, no se preocupe, ¿eh? No le dio rabia. Esto es así. Sí sirve. Ok. Ahora, ¿ya le pongo más o así está bien? Un poquito más espeso. Sí, porque la verdad, hijo de coda, yo me vi. Ahí va, otro más. Ahí está. Perfecto. Que sea una pasta, porque con esa pasta vas a utilizarlo para exfoliar, especialmente, este, puedes usarlo como mascarilla, puedes utilizarlo. Mascarilla, ese sí me daría. Sí, para las manchas y te ayuda, pero acuérdate que si te excedes del tiempo es cuando es un problema. Entonces de 30 segundos a 2 minutos lo máximo, si no puedes experimentar un poquito de ardor, pero sí realmente blanquea, te quita las manchas. Entonces tiene que quedar así como si fuera avena. Sí. ¿Esta es la consistencia que estamos buscando? Exacto, exacto. Ajá, sí, porque lo puedes aplicar de diferentes maneras, lo puedes aplicar con una brocha, lo puedes aplicar con una espátula, con los dedos. Ok. Y lo quitas con qué, con agua caliente, con agua fría, con... Con agua tibia, nada más lo enjuagas y después de eso puedes utilizar tu crema hidratante, después de eso, porque lo que te va a hacer es que es como una limpieza exfoliante, realmente te va a limpiar y te va a ayudar con cualquier manchita. Ok, entonces esto también nos puede servir, por ejemplo, si tenemos manchas en las manos. Exacto, manchas de acné, manchas de acné, manchas de... como pueden ver es muy buen lipstick porque no se quita, no se quita. Bueno, ahora sí, completísimo las recomendaciones de Arely Rodea. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue En Complicidad con la Belleza. De Arely Rodea. Continuamos con más en Adriana En Complicidad. Adriana En Complicidad. Para poder alimentar bien a nuestras familias, tenemos que tener nosotros productos Goya en nuestra despensa y también en nuestro refrigerador y en el congelador. Las pulpas de fruta. ¡Oh, guau! Si eres como yo, de que voy, compro la fruta y se me olvida cortarla y se te pudre, mejor compra las pulpas de Goya que están en el área de congelados. Los mantienes en tu refrigerador y en el congelador, obviamente, los sacas cuando quieres hacer ese licuado o quieres hacer ese smoothie. Es súper fácil solamente comprarlo a la licuadora con agua o leche, azúcar o lo que le quieras comer o miel de Goya y ¡listo! Nuestra familia bien alimentada. ¿Qué tal ese aceite de oliva orgánico que además ha sido acreedor a diferentes premios reconociéndolo como el mejor de los aceites de olivo con calidad y sobre todo cuidando la salud? Así que no ande usted cocinando con otro aceite de olivo que le pueda dar colesterol mejor con aceite de oliva Goya. ¡Papáralos para ser grandes cuando sean grandes! Aliméntalos saludablemente con frijoles pintos Goya. Ricos en sabor, ricos en proteína y fibra. Podrá haber muchas personas que hagan maquillajes y se les respeta su trabajo, pero como Makeup by Diego, ¡ninguno hace cirugía con el maquillaje! Además es un maquillaje que nunca te va a dejar mal. Yo personalmente te lo puedo recomendar. Lo uso cuando yo tengo eventos especiales y no solamente sociales, eventos donde yo sé que tengo que trabajar todo un día bajo el sol, bajo la lluvia y si no me maquillo bien, el maquillaje se me puede escurrir. Y no solamente es sobre la marca del maquillaje que estás usando, también la forma en que lo estás aplicando. Y por ello, yo en el que confío con los ojos cerrados es Makeup by Diego. Makeup by Diego inclusive da clases para que tú te aprendas a maquillar. Además, imparte clases en las diferentes galerías y, por supuesto, las tiendas de remarca lo llaman. ¿Por qué? Porque es el mejor. Es Makeup by Diego. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor, visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com. ¡Ay, con esto, mirad! ¡Pero qué humedad! ¡Es tiempo de Arely Rodea! ¡Es la única que te puede salvar! Arely Rodea te hace ese tratamiento de queratina para que la humedad, ¿qué crees? No se ría de ti, sino tú de ella, porque con ese cabello grifo no puedes salir a ninguna parte. Así que ve con Arely Rodea. Además, Arely te puede cambiar el color de tu cabello, poner rayitos. Y no solamente a ti, también a tu peores nada. A ver usted, señor, que no se quita usted ese mismo corte de cabello, porque va a donde usted va, siempre hacen lo mismo, porque, ¡ay, ya es un cliente este constante! El que no te indica cuál es la evolución y las nuevas tendencias, ¡ay, yo ya no seguiría ahí! ¿Qué tal si pruebas con Arely Rodea? Para hombres, para niños, para niñas, para usted, señora del hogar. Póngase hermosa con Arely Rodea. Arely Rodea, nuestro estilista oficial, aquí en Adrián y con felicidad. Paco, ¿qué es esto? Habichuelas. Yo te dije Goya. Habichuelas Goya. Eso es todo lo mismo. Y estas son más baratas. Claro que son más baratas. Mucha agua y poco verano. En cambio Goya, abre fácil, llenas hasta arriba de granos enteros. Compara. Estas son tus habichuelas. No, ¿verdad? Pues las devuelves. Recuerda, Goya es más valor por tu dinero. Si es Goya, tiene que ser bueno. Goya. 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 ¡Gracias! Hablemos un poquito de Oscar Sí, pues la raya que traemos nosotros, viejo, nos distinguimos con los correos callejeros Que es lo que nos ha estado funcionando y los correos que nos han abierto bastantes puertas Y pues venimos fuerte con esa línea, gracias Sabemos que estás recorriendo, haciendo varias presentaciones, ¿no? Cuéntame cómo haces Así es, acaba de iniciar el mundo de la Vuelta a Stuart Y pues vamos a ir reventando varias ciudades y próximamente en sus ciudades Este fin de semana vamos a estar en Oklahoma y pues muy contento, muy satisfecho con todo lo que hemos logrado Lo poquito que hemos logrado y pues, por para adelante Háblame un poquito de tu carrera musical, un poquito para que la gente pues te conozca un poquito Y de saber, ¿no? Y también de dónde viene, cómo te nace el gusto por la música Pues a muy temprana edad, viejo, muy temprana edad yo comencé a tocar los teclados En un grupo versátil de mi papá, como a los 12, 13 años y de ahí pues siempre Antes de eso pues era cargador del grupo de mi papá y pues tengo bonitos recuerdos Música versátil, como a los muecas, los jones, los freys y eso Y pues así se me fue dando el gusto y por los corridos Y como a la edad de 15 años yo creo es cuando mi papá me compró un acordeón Y pues ahí nos lanzamos a los corridos ¿Qué era lo que estaba pegando en ese entonces? Machín también So, leímos por ese lado y pues ya tenemos bastante tiempo picando piedra, viejo Y pues con todos los ánimos del mundo ¿Tocas el acordeón? El acordeón El acordeón, teclado, o sea, aparte Un poquito de todo, viejo, un poquito de todo, no muy bien Pero pues ahí le hacemos la lucha, nos fascina, pues hace ruido y ahí crear ideas Y ahora hablame un poquito de esas experiencias, sobre todo de empezar con tu papá Empezar con la familia y de repente tener la oportunidad de ya crecer Y sobre todo de tener la oportunidad de trabajar con Dell Records Sí, no, 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 la mera verdad que estoy muy afortunado, viejo, muy bendecido La mera verdad que a veces me pongo a reflexionar, ¿no? De todo lo que ha pasado, la trayectoria de nuestra vida Porque pues no, nadie sabe más que uno, pues Y pues muy agradecido con Dios, la mera verdad que se abrieron las puertas ahí con Dell Records Y pues vamos hacia adelante, viejo, con todas las ganas del mundo, gracias a Dios Trabajo, lucha, cuéntame un poquito de eso Porque de repente ahorita la gente nos ve aquí sentados, te ves sentado Y dicen, no, ya la hizo, ¿no? Ya está ahí, ya está trabajando con Dell Records Ya está trabajando con una disquera que tiene estrellas Pero para llegar ahí, cuéntame un poquito de eso Pues estuvo duro, ¿verdad, viejo? La mera verdad que gracias a mi compa Rojo Que fue el que nos ahí ayudó a abrir esa puerta Pues le compongo un corrido a este personaje Que es del este de Los Ángeles, donde yo soy Y pues ahí nos implicamos, hicimos un corrido Y pues gracias a Dios les fascinó bastante Y en ese entonces, pues yo era el compositor del tema Lo estaba presentando a otros artistas de Dell Records Pero el año pasado se nos abrió la puerta, gracias a Dios Y pues firmamos un contrato Y grabamos un disco, se lanzaron varios sencillos Y la gente ha respondido muy bien Que uno de ellos fue Dell Rojo, Callejón 58 y El Ghetto Y pues ahorita empujando a otros sencillos Que vienen muy pronto, este mes que viene Primero Dios y pues andamos con el tour y todo eso Gracias a Dios Pero pues sí, bastante duro Pero pues gracias a Dios que le digo que Ahí el personaje adecuado fue mi compa Rojo Que me ayudó a llegar a Ángel de Lía Y a la hora de la composición Y sobre todo a la hora de cantarle tus canciones a la gente Que vienen de ti Cuéntame como es esa parte, no? Porque algo que nació de ti Ahora la gente lo está cantando Ahora estás haciendo a la gente Transmitiéndole esos sentimientos De repente sintiendo a lo mejor lo mismo Identificándose contigo con tus experiencias Pues como tú le dices Son experiencias y locuras que han pasado O a camaradas le han pasado Son historias, no entiendo Una vez un hombre sabe y me dijo la mejor historia Por contar a la que uno conoce Y pues allí es donde nos identificamos Con nuestra música, Corridos Callejeros Y pues como dice usted Pues es un orgullo, la mera verdad Que varios chavos ahí, varios grupillos Andan interpretando la música de uno Pues haciendo muy bonito, gracias a Dios Que más planes aparte de ti Tienes esta gira que estás recorriendo varias ciudades Háblame un poquito de lo que viene musicalmente La música viejo, viene un disco Que varios temas por ahí También unos compadres por ahí Que tenemos de aquí de Houston Y pues bastantes temas Callejeros pero de diferentes ciudades Estamos tratando de agarrar diferentes personajes De otras ciudades Y hablar un poquito de las historias Y la cultura callejera que sucede en otros tramos Y pues la música viejo es lo que viene preparando ahorita Videos exclusivos ahí para que estén pendientes Por el canal de YouTube de Dell Records Y pues venimos con todo y vamos por más Definitivamente entonces mucha más gente se va a identificar Porque no es solo Es experiencia de todo De vivencias sobre todo De la gente Y de gente de diferentes lugares de Estados Unidos Personajes pues Historias Así que estén pendientes cómplices Por ahí del canal de Dell Records Y bueno y si se quieren comunicar contigo Mandarte un mensajito Felicitarte por esta carrera ¿Dónde te encuentra la gente? Pues seguí en las redes sociales Que manejo muy bien Ahí el Instagram OscarCortez-oficial O también estén pendientes en las redes de Dell Records Para que estén pendientes de toda la música Todas las exclusivas de su servidor Oscar Cortez Y Oscar Cortez les contesta Y se escribe a las fases No viejo, yo todo el tiempo pues por ellos estamos aquí Gracias a los fans que la música suena a su servidor Y pues siempre tratamos de contestar a todos los comentarios Los DMs, hay veces que me siento ahí Y pues es bonito Que padre conectarte ahora directamente con la gente Pues se requiere, se requiere yo creo que es el ingrediente Para llegar al más allá Bueno por último un mensaje para toda la gente aquí del área de Houston Y como le decía ahorita a Abraham Ya ahorita no hay fronteras Ahorita te van a ver aquí en Houston Pero también te van a ver mucho más Un mensaje para toda la gente Y sobre todo que estén al tanto de tu música Y que te apoyen Que apoyen a los verdaderos artistas que vienen de la gente Así es ¿no? Pues un mensaje para toda mi gente Que sigan sus sueños Todo es posible en esta vida Y el que Persevera alcanza Siempre lo he dicho Muchas gracias por los que me apoyan Y los que no Yo soy Oscar Cortés Los invito a que escuchen mi música El último álbum que sacamos Gente del Este Se los encargo de todo corazón Esperemos que sea a su agrado Y seguimos avanzando aquí por The Records Oscar Cortés Check it out Así que volvemos al estudio cómplice Y pues por ahí vamos a estar escuchando Y pendientes de la música De Oscar Cortés Y de The Records Saludos cómplices Alterando ¿De qué te sirve cocinar? Si no implementas ese raro ingrediente Hay cosas que en esta vida No debes contar Como el gobierno oculta Cosas de sociedad Por las calles hay rivales ¿Qué es lo que estamos viendo en las tendencias? Bueno, hemos visto en las pasarelas Hemos visto en las alfombras rojas Que realmente vienen muchos cambios En los cortes de cabello Nos vamos un poquito con el cabello Lo que es el cabello corto El tipo long buff Completamente más estructura Muchas líneas Menos capas Entonces esta es una muy buena Tendencia que podemos utilizar Especialmente si tenemos un cabello fino Entre ellos también el corte Bueno, va combinado con el color Nos regresamos a lo que son los rubios Los rubios dorados Los rubios platinados Empezamos con los meses que vienen Bueno, primavera, verano Entonces desde principios de año Bueno, ya empezamos a preparar nuestro cabello Con estos colores Con estas iluminaciones Tipo Valley Ash Y lo podemos ver en Jennifer Lopez Con estas iluminaciones sobre la cara Que realmente te refrescan el look Que los aspectos te los afinan un poco Solamente con el truco de color Y con un corte de cabello También pasamos a lo que son los pixies Los cortes súper en cabello corto Que bueno, no es para todas las personas Pero sí para esas personas que buscan un cambio radical Bueno, lo podemos ver que muchas de nuestras celebridades Lo están utilizando Y se ven súper bien, súper radiantes Entonces ahora sí que no es para todos De la moda lo que te acomoda También sobre las tendencias de este 2019 Vienen mucho lo que son los colores sobrios El castaño Ahora sí que sin tonalidad Solamente un color El brunet, el chocolate Entonces o vamos a estar en lo rubio O vamos a estar completamente en lo que es un tono Este completamente discreto Y clásico Entonces estas son las tendencias que están este 2019 Y pues bueno, las espero Para podernos a la moda Para poder estar siempre con un paso adelante Y con estas tendencias que bueno, están súper cool Espejito, espejito ¿Quién es la más bonita? Es mi birthday month ¿Y cómo sobrevivo? Gracias al doctor Germán Neuwa El doctor Germán Neuwa Me permite que yo me vea joven todo el tiempo Aquí en Frenos les voy a decir que tengo 46 años Obviamente no me veo de 46 años Pero no solamente son los genes No se lo deje todo a la herencia familiar Póngase usted también en manos del doctor Germán Neuwa Con votos, con el refil Con sus tratamientos faciales Porque hay un área de spa En las nuevas instalaciones del doctor Germán Neuwa Con el mommy makeover Por cierto, es el cirujano más reconocido internacionalmente Por el sistema del makeover Que es el makeover Que te hacen, te quitan las lonjitas de acá Te ponen acá Te hacen una maravilla Pero en manos de profesionales En manos del doctor Germán Neuwa La Cámara de Comercio Hispana de Houston Trabaja como defensor regional Ideal por los intereses económicos y cívicos De la comunidad hispana empresarial Busca asistir a sus miembros A través de una amplia gama de iniciativas Eventos y programación A través de esos esfuerzos La Cámara ofrece a la comunidad de negocios Los recursos necesarios Para construir exitosos emprendimientos Para más información Por favor visítenos en el triple W HoustonHispanicChamber.com Como decía la doña No hay mujer fea Hay marido pobre Ay, pero usted no se preocupe Porque usted es la que sale Y anda usted pedaleándole la bicicleta Para poder usted estar manteniendo a su familia O manteniéndose sus gustos Pero también cuídese Porque luego saludamos a todos los demás Menos a nosotros mismos ¿Sabe por qué le estoy diciendo eso? Porque hay un lugar en donde podemos encontrar Todos los servicios Además económicos Pero lo mejor de todo Con una excelente calidad Desde las uñas Que hace Alex Que es una maravilla Y se pueden poner Chrome natural O diseños O las piedritas de Swarovski Uy, son una belleza También en microblending Por ejemplo El que tiene ya la cómplice Que se va a la playa Y usted dice Ay, qué linda, qué guapa No, es gracias a la doña Beauty and Spa Y las extensiones de pestañas Ay, cómplice Esto es lo máximo Cuando se levante a usted Divina Es la doña Beauty and Spa Que espera Haga su cita ya ¿Ya tienes todo para la receta? Sí Ajo, cebolla, hoja de laurel Salsa de tomate ¿Sabes con la salsa que yo compré? Pero esta es la que tiene que ser Salsa de tomate Goya Olvídate de marca Pues quieras No, cualquiera no Mira esto Lo floja que es Y el color En cambio Salsa de tomate Goya Es rojo tomate brillante Con la espesura Y el color de más tomates Mmm, huele a tomates ¿Y esta? La tomate no es Aprende Pepe Si es Goya Tiene que ser bueno Beckham Master Southview GMC Ahí vas a poder encontrar La camioneta Que tanto necesitas Esa troca Que requieres Para tu chamba Para el jale La encuentras En Beckham Master Southview GMC También puedes comprar Tanto nuevos Como usados A ver Te voy a explicar En el área de autos nuevos Tú vas a poder conseguir Las certificaciones oficiales Además el mantenimiento Y la garantía Y todo lo que tú requieres Para continuar con la vida De ese auto Después de que lo sacas De la agencia Lo encuentras en un mismo lugar 45 Sur Salida Fuqua Es Beckham Master Southview GMC Si vas con autos usados Te cuento Cuál es la maravilla Porque somos el car dealers Número uno También vas a recibir Garantía Garantía De esos GMC Que han sido usados Y que además Te los puedes llevar A un super precio Pero no solamente Hay GMC Hay Chevrolet Hay Ford Hay Jeeps Hay todas las marcas Que tú necesitas En Beckham Master Southview GMC La Cámara de Comercio Hispana de Houston Trabaja como defensor regional Ideal por los intereses Económicos y cívicos De la comunidad Hispana empresarial Busca asistir A sus miembros A través de una amplia gama De iniciativas Eventos Y programación A través de esos esfuerzos La Cámara ofrece A la comunidad De negocios Los recursos necesarios Para construir Exitosos emprendimientos Para más información Por favor Visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com ¿Sabías que? Las etiquetas de las frutas y verduras Que consumes Tienen un significado especial Primeramente Debes saber Que las etiquetas Que tienen cinco dígitos Y que comienzan Con un nueve Indican que se trata De un producto orgánico Pero si esta cifra Inicia con un ocho Es un organismo Genéticamente modificado Si tenemos una etiqueta Con cuatro dígitos Es una fruta cultivada Convencionalmente Con pesticidas Ahora Ya lo sabes Este es un dulce comenzar Estamos en la cocina Con Goya Y también Con Carolina Gutiérrez De Bakery Boutique Que aquí en Bakery Boutique Miren Estoy sorprendida Por las diferentes No solamente recetas De postres Que nos va a estar presentando Sino por la Diferente Manera De hacer negocio Y esto me gusta Que las mujeres Digo Somos creativas Y también tenemos Que estar dedicadas A la casa Pero buscamos Las alternativas Para poder estar Aportando también Al lugar ¿No? Por supuesto Muchas gracias Bienvenida Primera vez Sí, primera vez Muy contenta Muchas gracias Y sí Definitivamente Yo creo que es muy importante Sobre todo Para la mujer Latina Hispanoamericana Que sepa Que es Es factible Que podamos tener Una casa Hijos Y un negocio Que nos reditúe Desde la comodidad De nuestro hogar Sin estar descuidando Partes importantes ¿No? Que son Pues lo básico Nuestros hijos Nuestra casa Y Más en un lugar Como Estados Unidos Claro Cuesta mucho El que Tener a una persona Contigo Para que te esté cuidando A los niños Y también No es así como Que Digo Si tienes hijos Hay que también cuidarlos Claro Por supuesto Y es parte De los sacrificios Que como mujeres Hacemos Y a lo mejor Paramos Un punto profesional Para poder cumplir Como tú decías En todos los aspectos Y hay hombres Que no lo entienden Porque ustedes no paran Ustedes siguen En la misma línea A trabajar A trabajar Nada más Llega el niño Y claro Hay que trabajar Qué bonito Qué bonito Sí Hay que atender Sí, claro Entonces A ver Me comentabas tú Que Bakery Boutique Nació hace 8 años Nació hace 8 años Yo estuve viviendo En Rusia un tiempo Antes de hace 8 años Allá aprendí Repostería y panadería Y cuando nos mudamos Para Houston Yo empecé a hacer pasteles Para mis hijos Sus cumpleaños No sé Aniversarios Y cosas así Y entonces La gente empezó a notar Que yo hacía pasteles Desde la casa Y me empezaron a pedir Hoy me podrás hacer Un pastel para mi mamá O para el cumpleaños De mi niño Y fue algo Que se fue dando De manera muy casual Sin un plan De negocio realmente Hasta que llegó Un punto Que dije Bueno Después de como un año Más o menos De estar siguiendo Este modelo Dije bueno Voy a tratar A ver si funciona Como un negocio Y gracias a Dios Han sido 8 años 8 años Y hoy Vamos a hacer Esta receta Para que usted También en casita Le intente Y digo La primera vez No me imagino Que tu pastel Salió perfecto Como el de aquí ¿Verdad? No A ver Para hacer un pastel Yo no tengo Ni la más remota idea Por donde comenzar ¿Qué necesitamos? Vamos a necesitar Hoy vamos a hacer Un pastel de chocolate Que es favorito De todo mundo Niños grandes Todos Es muy importante Que tengamos Buena cocoa De buena calidad Que esté oscura Normalmente Es la alemana Y café Muy fuerte Es lo básico Porque Café líquido Puede ser instantáneo Puede ser expreso A maquinita Puede ser café Hervido Pues café Café regular Como para tomar Sin azúcar Sin azúcar Y ya frío Porque si lo pones caliente Bueno No funciona Entonces Si quieres Voy empezando Ok perfecto Vamos a poner Dos tazas de azúcar En la batidora También lo pueden batir A mano O también lo pueden batir Con una batidorcita De estas de mano Pero Gracias está Pero re bonita Gracias Y entonces Gracias por su aportación A la cocina Ya la vamos a poner aquí forever Vamos a poner Dos barras de mantequilla A las dos tazas de azúcar La mantequilla Ahorita Mira Va a estar súper Y te confundes Mantequilla que tiene aceite de oliva Mantequilla que tiene sal Mantequilla que no tiene sal Mantequilla Mantequilla sin sal Porque cuando a la mantequilla Se le agrega sal Se hidrogena Y esa agua Que se le agrega a la mantequilla Para agregarle la sal Cuando nosotros horneamos Se separa Y hace que los postres Queden más apachurrados Y que pierdan sabor Entonces Sin sal Mantequilla regular 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 Vamos a cremar Un poquito Que se mezcle La mantequilla Con el azúcar Nada más Para que se Junte Pues Y después vamos a agregar Tres huevos Mientras se está batiendo Uno Y esperamos un poquito Para que lo podamos mezclar Y después agregamos Otro y otro Uy ok Sorry No pues dejaron los dos Es que eran gemelos Eran gemelos Y entonces Ahí ya empieza La mantequilla debe estar A temperatura ambiente Ok Porque si no Hace como chunks Como grumos Ok Entonces Que esté súper aguadita Ya Pero no de microondas No 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 O sea la sacan Una horita Antes de que empiecen A batir Y con eso así O sea que quede aguadita Y listo Ok Y ahora vamos a agregar El café Pero para esto Voy a apagar la batidora Y agrego el café Porque si no Nos vamos a salpicar Ok Oye Y ahí lo que estamos haciendo Es el betún No estamos haciendo La masa de pastel La masa Ya vio cara De que quiere ver tú Ya la vi Ya la vi Y ella no sabe Sí Viste como Como es Mi deficiencia Culinaria Sí Ya me doy cuenta Necesito Dar la clase Más seguido Para que Ya Sí Y no das clases De repostería Sí doy clases Regularmente Tengo un canal de YouTube En donde doy tips De pastelería Y repostería Y cuando me contratan Para clases Con mucho gusto Yo les doy Voy a agregar Dos tazas de harina regular O sea Como me estabas diciendo ¿Qué harina es? Harina como para hacer Tortillas de harina Harina de pastel Harina de todo propósito Como le gusten llamar Harina de todo propósito Harina de todo propósito Es regular Y vamos a dejar Que se incorpore Y al último Vamos a agregar La cocoa La cocoa Es la que ustedes quieran Pero yo les digo Para que quede Que el pastel se vea Como color chocolate Debe de ser una cocoa Oscura Porque si no es oscura Nos va a quedar como Medio cafecito Como pastel alemán Más o menos Que es otro tipo de cocoa Son siete onzas De cocoa ¿Ok? Siete onzas Siete onzas Sí Oye ¿Cómo cuántos pasteles Haces a la semana? Bueno En temporada Alta A veces hacemos Quince Doce Que es cuando Por ejemplo Día de las madres Graduaciones Bodas Hacemos muchos pasteles De boda Hacemos pasteles De quinceañera Y cuando tenemos Poquitos pasteles Son como cinco o seis O sea Gracias a Dios Hay mucho trabajo Mira Sí Y lo podemos Precios fluctúan en En la decoración En el tamaño Siempre es Cuántas porciones Quieres de pastel Por decir Quieres una fiesta De treinta personas Y lo quieres con Flores Moños Fondante Y eso Ese es un precio La misma fiesta De treinta personas Pero solo con buttercream Ese es otro precio Y a todos nos gusta Mucho el buttercream El fondant No le gusta Mucha gente Pero se ve Divino O sea Se ve divino Entonces es Más por la vista Que por Que por el El sabor Exacto Miren Ya quedó Súper rápido Esta es la masa Para pastel Esta es la textura Que tiene que tener Ya les voy a mostrar Es así Ay perdón No hay cuidado Es como si fuera Nieve aguadita Ok Así queda Esto se hornea Obviamente Esto se hornea Se hornea a trescientos cincuenta grados Por veinticinco Treinta minutos Ahora Aquí hay algo Que tenemos que mencionar El chocolate La cocoa Es un agente Deshidratante Si se pasa el tiempo De horneado Lo que va a pasar Es que el pan Se va a resecar Entonces es muy importante Deliver Y todavía está crudo Esto es un pecado Sí Muy rico Muy fácil Muy rápido Y este que lo hacemos Chubavos Nunca le pusimos No Es que eso ya La azúcar glas Ya la traía No, no Ya la traía Ya traía eso En la harina Venían mezclados los polos Entonces Es muy rico Muy rápido De hacerlo Pueden hacer en la mañana Meterlo al horno Más tarde Y queda listo Y a la hora que lleguen Sus hijos de la escuela Ustedes ya hicieron un pastel Y a lo mejor Ya hasta lo vendieron Y ya están haciendo Pero con esto Pero con esto podemos hacer El brownie también No, brownie es otra receta Es otra receta Es más chonky Pero huele a brownie Pero huele a brownie Y entonces el resultado De ese Vamos a mover este Es algo así Qué belleza Gracias Esto nos rinde para Tres moldes De siete pulgadas O cuatro moldes De seis pulgadas De diámetro O dos moldes De ocho pulgadas De diámetro Entonces ya ustedes decidirán Si quieren hacer De tres O de cuatro O de dos Este pastel aquí Que es con esta mezcla Es de siete pulgadas De diámetro Y son tres tortas O sea son Tres panes Y en medio ¿Qué le pusiste? Buttercream De vainilla Entonces sabe Como si fuera Un pastelito De estos que venden En la tienda De chocolate relleno De vainilla ¿Y estas florecitas Qué son? Estas buttercream también Y estos son chocolates Envinados Aquí ya realmente Estos pasteles ahorita Están muy de moda Son el trend Que tienen el chocolate Así que va escurriendo Y los sprinkles Y todo esto Y las posibilidades Son infinitas O sea pueden ser De este color De otro color Con otras cosas Aquí arriba A mí me gusta así Porque pues está Bastante vistoso Dice happy birthday Pero puede ser también Feliz aniversario Poner el nombre De la persona Ya dependiendo Del evento Exactamente Exactamente El número está apareciendo En pantalla Para que se comuniquen Con el caro Y de bakery boutique Bakery boutique Que es una iniciativa De una ama de casa Saliendo adelante Y que me encanta Porque además Está delicioso Ay muchas gracias Gracias por compartir Tus secretos con nosotros Gracias ¿Algo más que quieras agregar Antes de irnos? No pues Muchísimas gracias Por invitarme Estoy muy contenta De haber estado aquí Y pues solamente Quiero recordarle A todas las mujeres Que es posible Se puede Se puede llegar muy lejos Desde la comodidad De su hogar De su hogar Echándole muchas ganas Ándele Que le quedó claro